El 70% del tráfico en las grandes urbes, como es el caso de la Ciudad de México, se debe a que circulan autos con una sola persona y para evitar que haya más automóviles en las vías se han implementado programas que evitan la circulación de algunos. Sin embargo, la mejor manera de evitar tanto tráfico es compartir el automóvil. En la actualidad se pueden implementar herramientas tecnológicas que permiten que los espacios disponibles en los autos que circulan sean ocupados. West Carpool es una plataforma que ayuda a conectar a conductores con compañeros de viaje, a cambio del traslado. Los ocupantes de los lugares extras en los vehículos ayudarán con los gastos del vehículo, como los de combustible, de modo que no hay ganancia por los viajes pero sí apoyo económico. Con esta plataforma, los usuarios pueden elegir a sus compañeros de viaje mediante la revisión de sus perfiles, calificaciones, cantidad de amigos en común o filtros, por lo que es posible programar los viajes y optimizar rutas mediante la transmisión de datos en tiempo real. Los pagos por los viajes se harán a través de la aplicación y se puede acceder a ella al descargarla, ya sea Waze para los conductores que aún no la tengan o Carpool para los pasajeros, quienes pagarán desde $10 los viajes que realicen. Los conductores obtendrán hasta $100 como compensación por los costos de cada viaje, ya que la finalidad es promover el aventón y reducir los problemas de tráfico que se originan en la costumbre de usar un auto por persona. Notimex.